Y Squid Game encabeza la clasificación de transmisión de Netflix en 83 países, incluida India. La serie original de Netflix Corea, Squid Game, empezó la clasificación de las listas de transmisión en 83 países, incluida la India. Según Fix Patrol, Squid Game se llevó a casa el primer lugar de las mejores películas y programas de televisión de Netflix en 81 países el 1 de octubre. Fue la primera vez que ocupó el primer lugar en la India, por lo que ocupó el primer lugar en 83 países en los que el programa está siendo atendido. El 1 de octubre el programa pasó del primer al segundo lugar en Dinamarca y Turquía. Anteriormente, Squid Game ha encabezado la lista de 82 países, excepto India, ya que la comedia dramática de India, Kota Factory, se ha clasificado en primer lugar. Pero el 1 de octubre el programa estableció el récord, ya que también encabezó la lista en India. Mientras tanto, Squid Game describe la historia de personajes que se encuentran en una severa lucha financiera y son invitados a un juego misterioso, lo que los lleva a un lugar secreto donde juegan juegos de la infancia, para ganar una gran suma de dinero a un costo muy alto si pierden. Miren lo que he ganado, amigos, con la aplicación Kawaii, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii, utiliza mi código que es Kawaii147-999-247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y BTS se lleva a casa 5 premios en The Fan Music Awards y gana un Daesang durante 4 años seguidos. Los 2021 The Fan Music Awards se llevaron a cabo el 2 de octubre en línea y sin audiencia, que fueron presentados por Shin Dong-yub, Seo-hyun, junto a la actriz Kim So-young y el actor Park Ha-jin, la actriz Lee Sung y el actor Kim Seo-ho como presentadores de premios. BTS se llevó a casa un total de 5 premios incluidos el Daesang Artista del Año, Listener's Choice Fan End Star Most Voted Group y el premio de popularidad UMAS Idol Live. Esto ha marcado el cuarto año consecutivo ganando este premio para BTS, el Daesang. En su discurso de aceptación del Daesang, RM dijo, Muchas gracias por el gran premio, hemos hecho y logrado mucho este año, pero no pudimos hacer lo más importante, ver a nuestros fans, lo siento, pero también estamos agradecidos de haber podido recibir otro gran premio como este gracias a su apoyo y amor sin contacto. Dado que las palabras encontrémonos cuando esto termine se están volviendo repetitivas, no diré esto nunca más, estamos trabajando duro para nuestros conciertos de octubre, así que veámonos con una sonrisa. Suga transmitió, Estoy muy feliz de estar aquí por primera vez en un año, en particular creo que el Daesang es un premio otorgado por ARMY, muchas cosas han sucedido este año, pero estoy emocionado de que lo haremos. Poder conocer a ARMY pronto, espero que pronto Corea pueda realizar conciertos nuevamente y podamos ver a ARMY coreanos así como ARMY en todo el mundo. J-Hope dijo, Estoy muy agradecido con ARMY también y aprovecharé esta oportunidad para agradecerle a los miembros de nuestro personal, que siempre están trabajando duro y dedicando muchas horas y mucho esfuerzo en nuestro nombre. V dijo, Vine a Seúl cuando tenía 17 años y ahora tengo 27, estoy agradecido con los miembros por estar a mi lado durante la última década. ARMY, yo también te amo. Jin dijo, También estamos agradecidos con nuestra familia y nuestra familia en BeatHit y también con Hype, creo que nuestra agencia ha trabajado mucho. Mientras que Jimin dijo, Si han pasado 10 años para Taehyun, entonces han sido 9 años para mí. He estado trabajando duro y continuaré trabajando duro. Gracias ARMY por cuidarnos a nuestro lado. Jungkook concluyó el discurso diciendo, Este año casi ha terminado, quiero pasar el resto creando recuerdos felices con ARMY, te extraño, muchas gracias. Felicidades a BTS. Y Jungkook de BTS pone patas arriba las redes sociales después de su asombrosa participación con un piercing en el labio en los The Fact Music Awards 2021. La aparición de Jungkook en los premios es siempre esperada. Los fanáticos quieren ver a Jungkook, sus atuendos de moda y sus actuaciones de primer nivel en la entrega de premios. BTS asistió a The Fact Music Awards el día de hoy y Jungkook fue el centro de atención. Los fanáticos se volvieron locos después de ver la perforación de labios de Jungkook y él encabezó las tendencias de Twitter de inmediato. Jungkook tuvo una tendencia en el número 2 a nivel mundial y en el número 3 en Estados Unidos junto con tendencias en 90 países y fue un punto culminante significativo del programa. Jungkook puso patas arriba todas las plataformas de las redes sociales con su aparición en los TMA 2021. Jungkook se convirtió en el trending topic más tuiteado en todo el mundo con 1.5 millones de menciones en el día de los TMA 2021. Jungkook Piercing y Jungkook Lip Piercing también se convirtieron en un tema candente en Facebook y fueron tendencia en Google India. Los fanáticos entraron a un frenesí por la nueva perforación de labios de Jungkook y lo hicieron tendencia mundial en los Estados Unidos. Los tuits sobre cómo se ve sexy e incluso más sexy con su nueva perforación de labio y orejas se están volviendo virales. Cuando hablamos de las actuaciones de BTS es imposible no hablar de Jungkook. Ha sido el intérprete de primer nivel y el vocalista principal por un motivo. Su voz y su interpretación impecables e impecables también se convirtieron en uno de los temas más comentados en la actualidad. Y Lee Joon-Jai abre su cuenta personal de Instagram después de que Squid Game se hiciera viral en todo el mundo. El actor principal original de Squid Game de Netflix, Lee Joon-Jai, ha abierto su cuenta personal de Instagram. El 2 de octubre el actor hizo su publicación bajo la cuenta de Instagram de arroba from y en bajo JJLEE, compartiendo una foto de él. Subtituló el conjunto de imágenes con un simple, esto es, ¿cómo lo haces? y los hashtags Lee Joon-Jai y Squid Game. Jai pudo acumular aproximadamente medio millón de seguidores en las primeras 10 horas posteriormente al lanzamiento de su cuenta. Su compañera de Squid Game, Ho Ye-jung, está siguiendo la cuenta de Lee Joon-Jai. Lee Joon-Jai se ha establecido como uno de los mejores actores de Corea durante los 28 años de su carrera. Ahora es más conocido a nivel mundial gracias a Squid Game. Y conoce a Lee Joon-Jai, el protagonista de Squid Game, 5 datos divertidos sobre él. Si no han vivido bajo una roca, posiblemente hayan oído hablar de Squid Game. Squid Game es la última sensación de los K-dramas de Netflix, un programa en el que un grupo de personas, desesperadas por dinero y supervivencia, participan en una serie de combates a muerte que involucran juegos infantiles. El protagonista, Sung Ki-Hung, es interpretado por Lee Joon-Jai, un veterano en el campo de la actuación. Aquí hay 5 datos divertidos sobre él. Uno, él es el chico, oye, ¿tienes guapo en tu cara? Uno de sus fanáticos originó la broma que ahora se usa comúnmente. ¿Tienes algo en tu cara? Belleza. En 2013, durante el estreno de una película, su fan hizo la broma. Sin embargo, realmente lo creyó al principio, ya que había comido kimbap antes de subir al escenario. La historia también tiene un final feliz. Finalmente invitó a la fan a una buena cena. Mira el clip donde la fan hizo la broma a continuación. Dos, está en una relación con una mujer rica y capaz. Actualmente está saliendo con Lim Se-ryung, una heredera chaebol y su familia es propietaria del grupo Taizang Foods. Lo que es más, solía estar casada con el heredero de Samsung y actual vicepresidente, Lee Jong-Jong. Tiene dos hijos con su ex marido. Tres, podría ser el mejor, K.B. El currículum de Lee Jong-Jong está extremadamente lleno, dado que hizo su debut en 1993 con Dinosaur Teacher, pero a lo largo de los años sus mejores trabajos siempre han sido aquellos en los que ha interpretado al villano. No quiere decir que sus otras obras se derrumben, pero cada vez que interpreta a un mal personaje, la película o el drama se convierte en una pieza destacada. ¿Sabías que actuó como el dios de la muerte, el rey Yomara? En la serie de Alone with the Gods, interpretó al señor malvado convincente. Cuatro, solía salir con Kim Min-He. Es famoso y tuvo una relación pública con la actriz Kim Min-He durante tres años. Los dos se conocieron en el sitio de filmación de Pure Love Spectrum en 2000 y él anunció la relación dos años después. En 2000 todavía estaba saliendo con una novia de ocho años, pero anunció su ruptura de 2002 a 2003 y anunció su relación con Kim Min-He en 2003. Se separaron en 2006 con Kim Min-He haciendo el Tupin. Se dijo que se disparó después de la ruptura y entró en un gran ataque de tristeza. Cinco, su próximo papel. Después del éxito de Squid Game, los fanáticos pronto podrán verlo en una nueva película. Hun, lanzado en algún momento de este año 2021, interpretará a un agente de la Agencia de Seguridad Nacional. Tiene un rival de trabajo. Interpretado por Jung Wo-sung, los dos están asignados para perseguir a un director de espionaje norcoreano enviado a Corea del Sur. No se sabe mucho más. Los dos actores son buenos amigos en la vida real. Estén atentos para conocer más datos divertidos sobre el elenco y el equipo de Squid Game. Y Baekhyun de Exo tiene la reacción perfecta a una supuesta llamada telefónica de Sassen. Baekhyun supuestamente recibió una llamada telefónica no deseada de un Sassen, pero él manejó la situación perfectamente. Se publicó un video en YouTube que contenía el audio de la llamada telefónica. El Sassen supuestamente llamó a Baekhyun tarde en la noche para acosarlo, para molestar a su compañero Sehun. Esto llevó a los fanáticos a concluir que lo más probable es que el Sassen sea un Sehun a Gae. Un fanático malicioso que solo apoya a un miembro mientras degrada a otros. Y bueno, esta fue la conversación. ¿Persona que llama? Déjala molestar a Sehun. Baekhyun. ¿Quién es ese? Persona que llama Exoel. Baekhyun. ¿Por qué llamas? Persona que llama. Déjala molestar a Sehun. Baekhyun. ¿Qué te hizo pensar que lo estoy molestando? Persona que llama. Durante los últimos 10 años, ya sabes. Baekhyun. ¿Qué hice? Persona que llama. Todo este tiempo durante los últimos 10 años. Sigues metiéndote con el miembro y finges que todo es diversión y juegos. Aunque el Sassen intentó menospreciar a Baekhyun e insultar su relación con sus miembros. Baekhyun mantuvo la calma y no dejó que sus palabras lo afectaran. Comenzó la llamada escuchando al Sassen y haciendo preguntas. Pero una vez que cruzaron la línea, los puso en su lugar. Baekhyun, por favor, contrólate. Persona que llama. ¿De qué estás hablando? ¿Estás tan celoso de Sehun? Baekhyun. ¿Eh? Persona que llama. No tengo celos de él. Sabes que puedo ver todo. Baekhyun. ¿Risas? ¿Estás loco? Persona que llama. ¿De qué diablos estás hablando? Tú eres el loco. Baekhyun. Debes tener mucho tiempo libre. Por favor, cuelga ahora. Desafortunadamente, esta no es la primera vez que Baekhyun y otros miembros de EXO lidian con Sassen. Solo este año, Sehun pidió públicamente a los Sassen que dejaran de llamarlo. Sabe que Baekhyun habla constantemente en contra de los Sassen. Incluso asegurándose de distinguirlos de sus amados EXOEL. Los fanáticos están mostrando su apoyo y admiración por Baekhyun por su respuesta tranquila y asertiva. Puede estar mal, pero mi amigo dijo, un Sassen llamó a BBH a las 4 de la mañana y dijo, deja de estar celoso de Osh. BBH dijo, eres un psicópata. Y finalizó la llamada. Sassen compartió esto porque pensaba que la gente lo apoyaría, pero todos apoyaron a BBH. Los fans de Sassen y están haciendo una llamada, y realmente no me pido. Los fans de Sassen son de Sassen. Esas son de Sassen. Pero las XO느� outran son de XOestas. Los jugadores son de Sassen. El 7 de las de las de la 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 de, la de la de la de la. Esa que queremos ser una llamada transparente. ¡Dum!